Montesinaí fue el escenario de varios operativos ejecutados por la Policía Nacional. Allí los uniformados tenían un solo objetivo, encontrar a los vacunadores que se encargaban de extorsionar en el sector. Las autoridades fueron de casa en casa allanando los inmuebles y revisando los antecedentes penales de sus habitantes. Así lo mencionó Roberto Santamaría, jefe del distrito Nueva Prosperina. Aquí teníamos conocimiento de que en esta vivienda se encontraba uno de esos vacunadores. Encontramos munición traumática, todavía se encuentran en la búsqueda para ver si encontramos esa arma de fuego que es justamente con la que amedrentan a los ciudadanos. La búsqueda siguió su curso y un poco más adelante la policía dio con una casa que tenía un panfleto en donde se podía leer casa segura. El jefe del distrito confirmó la teoría de que esta zona era operada por los vacunadores y que desde este punto los criminales podían saber cuándo llegaba la policía. La casa segura que dice ahí en el medio del símbolo de León es el identificativo que ustedes pueden haber visto muchas de las veces que se relaciona con Fito, que es el jefe de la estructura delictiva de los fatales. Estamos en el área justamente donde ellos han dominado este territorio y justamente la parte, como es una parte alta, desde ahí tenían una ventaja para observar a la policía cuando ingresaba al lugar y realizar disparos hacia ellos para impedir que accedan acá. El resultado final de este operativo fue la detención de ocho personas bajo el delito de extorsión, un kilo de marihuana y un kilo de cocaína decomisadas y varias armas de fuego con sus respectivos cartuchos.